Música Esto es mi devoción Esto es mi devoción Soy un hombre muy atento Y con un buen corazón Yo te veo muy contento A salir de profesión Música Música En este bendito día En este bendito día Cuando la mara ya toma Ya toma con alegría Venga la mayor goma Un abrazo a la mara ya Música 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 No sé qué te estás acordando, de qué te estás acordando Mis palabras te dirijo, y un abrazo yo levanto También hoy para tu hijo, que tú ya te estás acordando No sabes cuánto te quiero, no sabes cuánto te quiero Una cosa te diré, no sabes que yo no quiero Y si no para tu José, que te estás acordando No sabes qué te estás acordando No sabes cuánto te quiero, no sabes qué te quiero Pero siempre la mejor, pero siempre la mejor No sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero Un abrazo yo te pido, que yo debe comprender No sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero No sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero No sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero No sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero No sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero Aquí está Pedro Cabrera Aquí está Pedro Cabrera No sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero, no sabes qué te quiero Eres personal de tal, y por eso yo te canto, tu pasturera y tu mierda, me dieron hoy en el sol. Como todos pueden verlo, como todos pueden verlo, es persona muy sencilla, y es tu regalo del cielo, esta hermosa familia. Quiero llenarte de amores, quiero llenarte de amores, y hoy en los sueños, delante de tus señores. Yo les pido a estas cosas que yo, pa' que no sean mayores. Yo debo de bien portarme. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, cuando podré olvidarme. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, cuando podré olvidarme. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, hoy en los sueños, delante de tus señores. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, hoy en los sueños, delante de tus señores. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, hoy en los sueños, delante de tus señores. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, hoy en los sueños, delante de tus señores. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, hoy en los sueños, delante de tus señores. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, hoy en los sueños, delante de tus señores. Yo debo de bien portarme, y he de cantarte sin pena, hoy en los sueños, delante de tus señores. ¡Gracias! ¡Gracias!